Bueno, estamos aquí en Lacas de Olinalá, nombre denominado de denominación de origen. ¿Qué es lo que ofrecen y cuáles son principalmente los que trabajan? Bien, soy director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Olinalá. La meta es que logremos no solamente preservar este arte que es de origen prehispánico, sino que además le demos otro valor. Como ustedes pueden ver, esta es una nueva propuesta, es la laca tradicional sobre maderas preciosas, pero además le hemos incorporado lámina de oro de 24 pilates para elevar su valor y además, bueno, pues, su belleza también, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es precisamente nuestro trabajo. Esa es la primera vez que sale de Olinalá. Por lo que vemos, pues, es un material que lleva mucha dedicación, mucho esmero y sobre todo mucho profesionalismo. Definitivamente, cada proceso, cada pieza que ustedes ven, lleva por lo menos 10 pasos. Y cada paso interviene un especialista. Generalmente, los maestros que trabajan conmigo son premios nacionales, todos. Es la élite de la artesanía en México. La certificación, pues, importa mucho, ¿no? Claro que sí. Olinalá, después de tequila, es una denominación de origen. Y nosotros estamos precisamente esto, dignificando lo que es este nombre, ser una denominación de origen. México tiene 14. La primera de ellas es tequila. ¿Quién lo conoce, tequila? El nombre de tequila en el mundo, ¿no? Pero la segunda es Olinalá. Y probablemente todavía no tenemos, vaya, Olinalá no hemos logrado colocarlo en el lugar que merece, pero estamos precisamente luchando por ello. ¿Han exportado este trabajo que han hecho a otros países? Bueno, esta es la primera muestra que tenemos. Y qué bueno que sea en Guerrero. Y en un espacio tan... Tan amplio como... No, tan digno. Tan digno como... Así es. Tura, megaferia. Exactamente. Y bueno, finalmente esto se llama el mundo imperial y el estilo es imperio. Entonces, mi mandado a ser. Mi mandado a ser. ¿Han tenido aceptación entre el público ahorita? Muchísimo, bastante. De hecho, para mí fue muy motivante que precisamente el señor Rasbani y las personas que pasaron, que ustedes vieron y que conocen mejor que yo, pues se detuvieron porque iban de paso. Y de repente cuando ven lo que tenemos, pues se detuvieron a hablar con nosotros, con los maestros y surgieron ya proyectos, propuestas. Para las personas que quieran contactarlos, hacerles algún pedido, ¿cómo pueden ir a través? Bien, pues en Olinalá pueden encontrar una página www.arteolinalá.com y ahí pueden dar con nosotros. En el directorio telefónico también o en el ICAT Olinalá, la escuela de capacitación para el trabajo. Aprovechando la entrevista, señor, el mensaje para la gente que nos va a ver a través de redes sociales en otras partes del país, en otros estados del país. Estamos muy contentos. Realmente nos ha costado muchísimo trabajo desarrollar este estilo, incursionar en la artesanía de alta calidad, que no solamente nos conozcan por las cajitas, que es nuestro emblema, sino que empecemos a vestir hoteles de gran turismo, que empecemos a ver otras opciones para que se eleve el nivel de vida de nuestros artesanos, que ya merecen una prosperidad nueva. ¿Han recibido algún apoyo del gobierno del estado para impulsar estos trabajos? Sí, sí, definitivamente. Nosotros no solamente tenemos este spa aquí, sino también un espacio donde están los artesanos con la muestra tradicional para el consejo y ello es el gobierno del estado, la Secretaría de Economía, el Instituto Guerrerense de la Cultura, la Presidencia Municipal de Olinalá. Definitivamente yo sí quiero reconocer eso. ¿Algo que desea agregar? ¿Alguna invitación? Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICATEGRO de Nueva Integración, para darle a nuestros jóvenes en la montaña opciones. Vamos a dignificar el oficio de artesanos, porque los jovencitos desde muy temprana edad se van como braceros a los Estados Unidos, pues por lo mal pagado de la artesanía. Pero una vez que encontremos mercados, creo que podríamos darles una muy buena opción, mucho mejor opción de que se tengan que salir de su país. Y aquí hay trabajo, hay chamba, lo que necesitamos es solamente opciones como esta. Muchas gracias. Su nombre completo, por favor. Bernardo Rosendo Ponce, director de ICAT All In All. Gracias.